Tarde, siempre llego un poco tarde, tarde, tarde Siempre llego un poco tarde, un poco no como pa' odiarme Lo justo para interpretarme, tarde, sí, tarde Siempre llego un poco tarde, un poco no como pa' odiarme Lo justo para interpretarme, sé que descubrí que no iba a visitarte Tienes un sabor que no hay en otro lugar y si esto solo tienta matarme Flor y truco para mi funerada, las cartas pelan por marcarme La cena vuelve a cancelarse, ilógico que llegue tarde Sí, siempre intento adelantarme, un seguido del que soy padre No reconoce ser mi sangre, hay tantos cueros esperando afuera Nunca tendrán tela pa' abrigarme, mira mi porción Ahora le sobra canción pa' adorarme, mira mi colchón Solo a romper mi versión de lo grande Igual yo llegué tarde, siempre llego un poco tarde Un poco no como pa' odiarme Lo justo para interpretarme, tarde, sí, tarde Siempre llego un poco tarde, un poco no como pa' odiarme Lo justo para interpretarme, sé que juré que no iba a visitarte Pero no encontré otra opción que buscarte Somos de los que odian vestir pa' acostarse Por eso mi boca vino a sincerarse No encuentras tu sabor en ninguna parte Entre mis dientes pocas cosas causan algo tan espectacular Sé que invertimos el tiempo en problemas ajeno y no en lo personal Vamos a perdernos sin culpa de lo que otros puedan venir a llorarte Pienso de nuevo en tu cuerpo cada vez que vuelvo incompleto a acostarme Tarde Tarde Sé que confío un poco tarde Sé que confío un poco tarde Siempre llego un poco tarde Siempre llego un poco tarde Un poco no como pa' odiarme Lo justo para interpretarme, sí, tarde, sí, tarde Siempre llego un poco tarde Un poco no como pa' odiarme Lo justo para interpretarme, sí, tarde, sí Yo también te quiero ver, boluda, pero estoy lleno Ya estoy llegando Tarde Me confío un poco no como yo estoy grabando la zona Sé que confío que no iba a visitarte Tarde, 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 tarde Siempre llego un poco tarde ¡Gracias! ¡Gracias! Tarde